Bueno, detalles palomitas y ese tema se lo voy a dedicar Miren, se saben a mi compadre Beto Largotas Que cada que va al cine se chingan dos muchas cajotas de palomitas Y a su bebé nomás le da un hot dog Vámonos con ese tema para que se ponga en la mañana Estamos calentando motores ¡Oye nomás! ¡Escucha a estas palomitas! ¡Es noche y mocturo! ¡Escribe que no hay no chulo, Jair, el Oliver! ¡Allá va la señora Mali y los Bubos! ¡Ocho! ¡Generales del imperio! Desde Puebla para todo el mundo ¡Las nuevas palomitas! ¡Pepe Junior Térez! ¡Ya está grabando! ¡Oye que sabroso! ¿Ya estás grabando? Para la gente de conciertos Solidaros TV En el concierto de Mayim y Nárez ¡Oye que sabroso! ¡El cielo y el sol en la tierra! Está el nombre pero en mi corazón está escrito tu nombre ¡Para Jennifer! ¡Ay, caramba! ¡Estas palomitas para mi vida el Rexel TV! ¡Ah! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ah, llama el famoso ronzo! ¡El dije, broy! ¡El pollo! ¡Y el ratón! ¡Támenes de los chocomoderosos! ¡Vamos! ¡Esta noche está bailando! Directamente desde Ciudad Mesa, México Para Hugo Vivas, para el saludo de Mr. Flow Encimo Pesci de corazón Vaya con sabor, mientras el popo ya fumarolas Si volen a mejores rolas El Peter y Pilario de Santiago Chani Chitla Allí nos vemos el 30 Corazón de Cumbia TV, Pasión al Barrio TV República Solidaria TV Ya andas a hacer tu chamada, no chingues Exagrante por favor De San Martín salimos A tu escoma y llegamos Canalito Loco ya nos reportamos Primo Mierda Chobasqui El Chuy Para el cruzador de los garros San Martín Buenas papitas, mexicanas Buenas papitas, mexicanas Véngase el sabor Para Pejado el Piojo Allá para el Alexis de Los Faltos Mauricio y la Papi Manía Para Danielito Hernández ¿Cómo dice? Sonido Pachapama de Aijao Sonido Pachamaníaco Las Nuevas Palomitas Las Nuevas Palomitas Esta noche para Discos Anthony Ya llegó Benito la más sancelita Vaya, sabrosa Y pica el tambor Pachamaníaco Para la familia Rillo Simónel Ballín Linares Sonidos Sonidos Simónel Para la familia Guantencos Hoy en San Romano y en Jordan Allá en la pana Paso Nido de Estrolla en discotec Esta noche en Santa María Lleva la mano de la polvorilla Y en Dicas Palomitas Para Manuelito de la colonia Arenal Vaya con sabor Con eso nunca verás el juicio Por el famoso violín Miracía Martínez Toma la mano de Dona Chitla El Naspado Chupibanda Acatecumbia Mi niño de las hermanas Roble Para Choy Mari Venga sabor Para mi chamba Polinal de Hotel ¿Eh? Si, 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 si Vale Para los acompañes mi canal de los cafeteros Y al Tinga Puebla Para mi compañero Y mi comando Clau Le digo mi niña Mireia González ¡Sabroso! Vaya para Maicado, Saborita Ahora bien para el panesado Oye, el Frague ¿Ya lo alejaron? Vaya Estamos los chicos poderosos, niños y franquores Shaggy, Chapulín La famosa Magali Ese Pedro La pequeña Lizangui Sonidos y boné, es muy buen rollo Para Maicado, Lupita, Rey La está saliendo del Facebook de su esposo, Pepe Niños malos, Zoro Calimán Y esto se baila Tiene el libre acuerdo a Ramos de la noche Como el drogado Ahí va Palomitas de maques No con los ojos rojos, se repito Palco loco y buen conejo Daniel, los rojas, Duy Pato El Comanche Vaya para Maicado, el Chiquilla El Chalmín, Rolas El Cepigua El Moffo 1 y 2 Siboné 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 Vaya con sabón para mi niña Lady Solidera TV Camila ¿Ya sabe el tema? Toma la gran familia mexicana Caladitos locos, los niños malos Y surga el de Matamoros San Mateo, Cocoyotra Sonido Siboné Vamos que se va Qué ricas palomas Mirad la galleta traidora Ya veo a Maicada Es sabroso Rico El Siboné y el famoso Esta noche Sonido Siboné Ricas palomitas Sabrosas las palomitas República Sonidera TV El gato ya es la cala Arizona ya es la cala Anacudia ya es la cala Música 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 Música